Bueno, en el tip personal de hoy vamos a hablar del control y del fluir, cómo de importante es. Bueno, te tengo que contar que yo hasta hace muy poco, tal vez dos años o menos, yo era una controller brutal, todo controlado, todo tal, en un viaje sabía perfectamente lo que iba a hacer y demás. Y en este año y medio, en esta nueva etapa, he aprendido a fluir, a no controlar, a dejar un poco que el universo, cada uno que le llame como quiera, la fuente, Dios, la vida, las energías, que me vayan guiando hacia donde tengo que ir y sobre todo hacerme caso a mí. Muchas veces en el control estás pendiente de tener seguridad, de saber qué va a ocurrir, pero es que la vida nos han enseñado que si eres normal y tienes una vida social, económica, tienes casa, tienes coche, tienes no sé qué, vale, ya vas a estar tranquila. Y no es verdad. La vida es desequilibrio, la vida son cambios. Y la única manera de llevarla bien es, bueno, pues eso, balancearse y adaptarse como el junco, ¿no? O en el mar, el barco, ¿por qué? ¿Por qué va bien? Bueno, porque se va adaptando a las olas, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip, dejar de controlar para dejar que vaya y nosotros ver, bueno, pues por aquí, por allá, me interesa, no me interesa. Y esto que parece tan sencillo, a mí, la verdad es que me ha costado bastante, incluso muchas veces cuando trato de, pues cuando estoy conociendo a alguien, ¿no? Y esto hacia dónde lleva, ostras, le pregunto qué tenemos y estoy en el control. Y lo que hago es pensar, no, voy a jugar, voy a ver qué hace, voy a leer sus acciones y ahí sabré hacia dónde va. Entonces, muchas veces queremos controlar, tenerlo, pasarlo todo a limpio y tener un esquema perfecto para que así estar tranquilas mentalmente y no es verdad. Necesitas ese control porque tú no estás tranquila mentalmente. Así que juega, diviértete, fluye y como el barco, pues déjate llevar, mirando a ver, sabiendo tus principios, sabiendo tus cosas, que eso lo cuento todo en el libro, para que tú te conozcas desde dónde estás y desde ahí decides, oye, pues voy por aquí o no, es que yo he decidido que me voy por allá, ¿vale? Bueno, espero que este tip personal de hoy te haya servido. Dime si vas a aplicar algo de lo que te he contado, si has hecho algún click, cuéntamelo aquí abajo y, bueno, que tengas un día maravilloso. Sea gris o con sol, tú puedes ponerle mucho color. Mucho amor.